¡Hola, hola! Dibuja a Charmander de Pokémon. Recuerda suscribirte para que no te pierdas ningún dibujo. Iniciamos haciendo la cabeza. La cara, boquita, dos puntos para la nariz y sus ojos. Hazle la mano derecha y ahora su cuerpo. Una onda para la panza que termina en su cola. Seguimos con sus patas con pequeñas pesimitas. Y por último dibujamos la flama de fuego en la punta de la cola. Es hora de resaltar nuestro dibujo remarcando todo el patorno. ¡A colorear! ¡Píntalo de naranja! ¡Píntalo de naranja! Charmander es un Pokémon tipo fuego. Parece un pequeño dragón, ¿no crees? ¡Píntalo de naranja! 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 Amarillo para la planta de las patas en la panza. ¡Píntalo de naranja! Azul para los ojos Y para pintar el fuego usaremos dos colores Primero pintamos unas zonas con amarillo brillante Y después anaranjado Terminamos Gracias por ver el video Nos vemos en el próximo dibujo Bye bye ¡Suscríbete!